MANTENTE SIEMPRE AL TANTO CON AZTECA AMÉRICA SEATAL Public Health Seattle y King County te invita a participar en los talleres que se estarán llevando a cabo para encontrar un plan médico que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Averigüe si usted es elegible para recibir ayuda financiera, compare los planes de seguro e inscríbase en un plan que sea adecuado para usted y su familia. El primero de ellos se llevará a cabo en la ciudad de Seattle el sábado 5 de octubre de 2 a 5 de la tarde en Garfield Community Center, en el norte en Lake Forest Park el sábado 12 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se contará con personal que habla español, para obtener más información o para encontrar eventos de inscripción adicionales en nuestra comunidad visita la página que aparece en pantalla. El Consulado de México y el Comité Organizador de la SBS te invitan a los eventos familiares de salud. Del 8 al 18 de octubre en Ventanilla de Salud en el Consulado donde se llevarán a cabo talleres y exámenes de salud gratuitos. Los eventos en nuestra comunidad los tiene para ti Azteca América Seara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!